Que era ángel y que fueran más con paraíso de paz O danzame en la bosta más que suena pego Brasil en mi sella fue omoso lejos que me fue O danzto cartil tu gol puso de accidenteo ¿Quién es el ángel y que fueran más con paraíso? ¿Quién es el ángel y que fueran más con paraíso? ¿Quién es el ángel y que fueran más con paraíso? Y si de que aprende a mi bebo, no comparte a mi bebo. Los ángeles que está en el cielo, la cifloro, pió os y de que aprende a mi bebo. Los ángeles que está en el cielo, si de que me pate a mi bebo. Los ángeles que está en el cielo, la cifloro, no comparte a mi bebo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!